Continuamos, quedamos acá el bajo, entonces ya ubicamos estas posiciones en la siguiente forma, ya vendría el bajo libre, conteste el acorde, para cambiar tiempo 3 y el bajo a re, y le contesta este acorde, vamos a sol, contesta el acorde de sol, y terminamos en la, para el acorde de la, y sigue con el mismo orden el círculo, muy bien, ahí, ahí, terminamos esa parte, y nos ubicamos en la siguiente frase melódica, el bajo libre, y aquí entramos lo mismo, primera, segunda, para el tiempo 3, segunda nota, cambiamos a re en la misma forma, a sol en la misma forma, y cerramos el círculo, finalizamos ahí con el bajo de la, nos alistamos para el bordoneo con las mismas posiciones, tres, pero, realizamos el bajo libre, y pasamos al bordoneo, esta es la guía, el bajo, siempre la segunda negra, o nota de acá, con el acorde, y la tercera libre, terminamos ahí con esa nota, y nos da la opción de repetir otra vez, desde acá, todo el mismo orden, para volver ahí, a la parte del bordoneo, donde entonces ya viene el final, vamos a hacer el final, entonces, ubicamos la octava, en esta posición, al tiempo, ascendemos, ascendemos, aquí ya, izquierda a derecha, ok, el final sería,